El otro día fuimos a comer a Chocoa Diagonal. Tienen un menú del día por 17,90 euros y para poder probar más cosas pedimos un menú y tapas variadas. Lo primero unas bravas que bueno eran caseras pero con poca salsa. La croqueta la pedimos de pollo si no recuerdo mal y la verdad es que nos pareció que estaba un poco densa. Aunque sí que parecía casera. Los buñuelos de bacalao quizás fueron lo mejor. La ensaladilla rusa debo deciros que costando 9 euros nos dio la sensación de que era congelada. No estaba mala eso sí. Este canelón que era parte del menú de setas pues estaba rico pero quizás esperábamos una explosión más de sabor. La verdad es que era un poco plano y lo mejor del menú fue la carne. Las patatas eran caseras. La butifarra sí que es cierto que estaba bien cocinada y estaba rica. El pan también estaba bueno. Y el tiramisú del menú debo deciros que es la primera vez que me dejo un postre sin terminar. Creo que por el precio esperábamos algo mejor.